Parecía ser un clásico atípico, más que nada en lo que a fútbol y pasión se refiere, pero la realidad fue distinta. Comenzando por este personaje ultra conocido en la Argentina que centró la atención de jugadores y público en un comienzo. Se trata de Figureti, el popular personaje de video match de Tinelli. Un personaje bastante conocido dentro del ambiente de las personas que tienen cables y si está acá porque ha hecho mérito suficiente. Porque soy amigo, estoy acá del maestro. Primo, primo. Primo, primo, amigo, digamos. Somos tan amigos no hicimos primo. Ya le preparé todas las toallitas, los botines lustraditos. Está todo listo, le cambié las pepas, todo. Le cambié las pepas, todo. ¿Qué me parece? Listo, vaya nomás que si no nos llegamos. Ahora concentramos. ¿Se queda por Chile, Figureti? Sí, me estoy quedando por Chile porque son mis amigos. Así que lo voy a dejar que... A ver, venga para... Al margen del simpático Figureti, hubo muchos que volvieron temprano de este weekend. Todos ellos, populares personajes públicos que acudieron a la cita. Políticos, jugadores, bellezas, dirigentes y técnicos estuvieron hoy emocional. Todos querían ver si Católica podía seguir aplicando presión. Los cruzados lamentaban la ausencia de Lucas Tudor que debió quedar fuera por este encuentro. Pese a ello, confiaban en que el Tunga pudiera suplirlo a igual nivel. En la U, el panorama también presentaba ausencias. Vargas, Golbe, Rodríguez y Castañeda eran las principales. Pese a ello, había confianza en romper la ilusión católica. El primer tiempo tuvo ocasiones para ambos lados. Pero quizás fue la U quien estuvo más cerca. Así, Castañeda inauguró el marcador y desató el estallido azul. Claro que duró muy poco porque a los dos minutos el Tunga puso las cosas iguales nuevamente. En el segundo periodo la U se puso en ventaja. Después, Rosenthal responde a su conducción de grande y se pone el equipo al hombro para provocar el penal que da el empate servido por González. La verdad es que Aníbal Pinto me conocía desde el año pasado en Palestino y supuestamente él sabía que se lo había tirado a la derecha. Pero le pegué muy bien, así que contento porque ese gol también lo dio un poco de tranquilidad y ahí lo fuimos a buscar el Tunga. Pero esta jugada, de acuerdo al técnico de la UC, fue clave para levantar a Universidad Católica. Yo pienso que en el segundo tiempo Católica jugó mejor que la U y hubo una jugada determinante que fue la expulsión de Ronald. A partir de ese momento Católica impuso los términos que quería, administró muy bien la pelota y ya encontró los espacios para el camino al gol. A partir de ese momento Católica y Rosenthal son imparables y eso provoca continuar en la ilusión. Una ilusión que da esta loriada que tiene además del rudo delantero a Dante Poli como principal figura. En ese sentido tengo que agradecer la confianza que me han dado ellos, la confianza que me han dado don Fernando, el hecho de jugar después de un año y tanto de inactividad realmente es muy meritorio a parte de ellos. Así que yo creo que lo mejor es haberle respondido a esa gente que siempre que yo en mí y que me dé una oportunidad. Una vez Pinto Gran, cuando recién Fernando Carvalho había llegado a las selecciones menores, él habló conmigo y me dijo que por ahí la ida del Beto Acosta iba a ser muy mala para el club, pero en lo personal me iba a ser muy bueno porque iba a tener que asumir una responsabilidad inmensa y no iba a descansar en el Beto como quizás se puede descansar con un jugador de esa categoría. Así que obviamente que se ha ido el Beto ha sido muy triste para todos por ser un gran compañero, pero en lo personal creo que me ayudó muchísimo. La ilusión persiste, sostenida en la juventud y el talento de estos chicos, pero también en la fe de quienes nunca la pierden, porque por algo son católicos.